Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Abraham Villalba Baza, soy licenciado en Biología y Química, especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano y mágister en Educación. Realicé una estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y les presento el curso Profundización en Didáctica de las Ciencias Naturales II de la Maestría en Educación. Este curso es un complemento del anterior y busca afianzar elementos, sobre todo de carácter conceptual e investigativo alrededor de lo que es la modelización en la enseñanza de las ciencias naturales, la incorporación de los estándares en las ciencias naturales, lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico desde la resolución de problemas, la argumentación y la autorregulación, todo esto con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje en el aula de ciencias. Para ello, se han diseñado cuatro unidades, a través de las cuales se desarrollan una serie de actividades con su respectiva evaluación y las cuales giran alrededor de las siguientes temáticas. La primera de ellas, se hace un abordaje sobre lo que son los modelos mentales y la modelización como eje central de la psicología cognitiva para comprender cómo se aprenden las ciencias, una segunda unidad que está relacionada en cómo se incorporan los estándares de competencias a la planeación de clases en los diferentes escenarios, la tercera unidad que tiene que ver con el diseño de unidades didácticas para poder potenciar el trabajo de los estudiantes del aprendizaje cooperativo y una última unidad que está relacionada con el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la resolución de problemas y la autorregulación. Cada una de estas unidades, lógicamente, tendrá un objetivo propuesto y una metodología para el docente y para el estudiante, al igual que unas actividades de evaluación. Tendrá también documentos de apoyo en PDF que podrán ser descargados para su posterior consulta y tendrán unos criterios de participación a través de foros y otros escenarios diseñados dentro de la unidad. Esperamos poder mantenerse en contacto constante y poder hacer una construcción lo suficientemente sólida de este curso. Estamos en contacto.